Viajeros, viajeras, algo insólito voy a contar, pues ahí está nuestra Carmencita, así le llamamos. Estamos en una área de descanso en Polonia, mirar que ahí están listas las mesitas para comer y todo. Pues ya ven aquí que hemos lavado ropa, bueno, estamos cenando, tomando un té. Aquí tenemos los pantalones, calzones, bragas, calcetines, ¿vale? Y lo más curioso y lo más bonito de esto es que allí, ya les voy a ir a enseñar, tenemos duchas. Y eso es súper importante, la verdad, aquellos viajeros que quieran viajar, hacer un recorrido por el país en su camper como nosotros, que también tenemos ducha. Bueno, aquí tenemos todo amontonado para montar ya la cama, pero mañana les enseño de día la ducha. Pero en resumen, la ducha que nosotros tenemos es una ducha que hay que bombonear nosotros mismos, esa presión. En cambio aquí tú llegas, por ejemplo, ahora acabamos de salir de Varsovia, de una caminata, de una ruta, estábamos todos pegoteados y queríamos ducharnos. Y ayer descubrimos este tipo de estancia y la verdad que es un lujo, un verdadero lujo. Y hoy estábamos deseando poder encontrarla y claro, nos hemos duchado ahora, mañana nos volvemos a duchar por la mañana para estar limpitos. Y así pues ya vamos ahorrando en nuestra agua, porque también es muy escaso encontrar agua para poder rellenar. Y ya estamos listos, así que felices, así que muy bien Polonia por esta iniciativa, porque la verdad miren allí, no sé si logran ver, hay una montonera de camiones, camioneros y camioneras que utilizan estos servicios para mantenerse frescos. Y en camino, ven, aquí está la carretera, así que pues eso quería contarles. Ahora les enseño las duchas que están realmente impecables. ¿Ven? Ahí viene José Feliz, ya de su duchita. Es realmente esta estancia maravillosa. Es maravillosa Polonia, ¿verdad? Sí, pues. Y bueno, aquí estamos, voy a enseñar el de mujeres, por supuesto, pero el de hombres es igual, ¿ves? Se enciende la lucecita. Aquí tenemos los baños, ¿vale? Aquí baños también. Aquí están los baños normales, ¿ok? Son de ese estilo, con su papel higiénico. Aquí, para lavarse las manos, el jabón, secarse. Y aquí lo más importante, la ducha. Aquí también tienes tu baño. Y ahí, la ducha correspondiente. Es un verdadero lujo. Viajeros, viajeras, bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de Cracovia. Realmente una preciosidad. Así que, invitada e invitado quedas a descubrir esta maravillosa ciudad en compañía de nosotros. Por lo tanto, te agradecemos que te suscribas al canal de Giselle Viajando Contigo y que descubras este maravilloso road trip por Polonia. Y llegamos a una de las ciudades más grandes, importantes y antiguas de Polonia. Hablamos de Cracovia. Cracov en polaco. Tiene un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde su espectacular plaza del mercado podrás recorrer todo el centro histórico, incluyendo basílicas, catedrales, castillos, ayuntamientos, en fin, innumerables lugares más que interesantes de recorrer. Y más a las afueras, no te olvides de visitar el distrito de Podgorce, donde se encontraba el gueto judío y la fábrica de Oscar Schindler. Viajeros, viajeras, por si no lo sabías, Karol Bolti, ya conocido como el Papa Juan Pablo II, vivió y estudió también aquí en Cracovia. Pero como no lo sabes, o por si no lo sabías, realmente su ciudad natal es Guadahuice o Badavice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por supuesto es recomendable al 200% cuando ya tus piececitos no dan más de sí y tu estómago te pida gritos poder comer un bocado. Y te recomendamos para esta ocasión un Sapie Kanki especial en esta plaza. Una vez en Cracovia, será muy buena idea que pases a visitar la antigua fábrica de Oscar Schindler, el empresario alemán que terminó salvando la vida de más de mil judíos en esta ciudad. Puede que hayas leído la novela El Arca de Schindler o hayas visto la famosa película de Steven Spielberg, pero aquí en esta antigua fábrica y hoy en día museo, descubrirás la verdadera historia con muchos datos y de lo más interesante. Lo cierto es que este hombre, que en un principio formó parte y colaboró con el partido nazi, terminó salvando de los campos de concentración y de las cámaras de gas a 1.200 judíos a través de sus contactos y sobornos para evitar que estos acabasen en dichos lugares. Ay, qué sentimientos encontrados, estar aquí enfrente de la fábrica de Schindler. Si no has visto la película, te la recomendamos, para causar conciencia e humanizarnos un poquito más. Gracias a la lista de Schindler se pudieron salvar muchas vidas, así que si no has visto la película, véela para que sepas de lo que te estamos hablando.